Pasamos un poquito a Ibiza Llegamos tantos días Mirando a ver si me miras un poco más Un poco más Tengo toda la vida Llegando tarde a los sitios Ya me da igual Fuerte Ya me da igual Me hizo más de lo que debo pensar En ti fuerte Estamos tomando el verano sin ti Fuerte las fotos que tuviste con el verano En mi vida es un salito a tu piel Bailar hasta tarde Comernos sin hambre Celebrar Seremos un desastre Sin solución Pero la vida contigo me sabría mejor Siempre estás con alguien Pero lo más soy yo Tengo todo en mi cabeza por si un ser me tiene Tienes en mi superpoderes Y tú tú aquí como si vienes La vida es más bonita si tú quieres Desespera me meto en esta pasada y cómo estás Mis amigos dicen que no casi voy a olvidar Me siento un fin de mejor Me haces a tus historias La vida contigo me parece una noria Pienso más de lo que debo pensar En ti fuerte Yo no aguanto más otro verano sin ti Y ahora tengo las fotos que tuviste con el verano En mi vida es un salito a tu piel Bailar hasta tarde Comernos sin hambre Celebrar Seremos un desastre Sin solución Pero la vida contigo me sabría mejor Siempre estás con alguien Pero nunca soy yo Estás con nosotros arriba Por favor Estarías Que el mismo día En que te conozco ya No pensaba Que me volvería Un poco de rojo Con tu suerte No pensaba En nuestro mundo Sin conocernos Sin presentarnos ¿Quién lo diría? ¿Quién diría? Esto no sería Una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerde Es toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas Que a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas Eres la más bonita ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas ¿Quién diría que las ocho maravillas eres una más bonita? ¿Quién diría que solo te iría una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que preferiría Que no me recuerde toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado Vení cuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría que solo te iría una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que preferiría Que no me recuerde toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado Vení cuatro meses y no nos odiamos ¿Quién diría? 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 ¿Quién diría